Oye, y hable con Marcos Valdés, me mandó este mensaje que te vea. Me enoje, le digo, yo creo que lo único que es importante es entender que don Manuel es una leyenda, es muy querido por todos los mexicanos y por muchísima gente en el mundo, y mi padre ya falleció hace casi cuatro años, entonces merece ese señor que tanto dio para México, respeto nada más, es increíble que su propio hijo quiera manchar la imagen de don Manuel, eso no estoy de acuerdo, por estar jugando, por estarse riendo, el talento nadie se lo va a quitar a mi hermano, porque es talentosísimo y es muy agradable, pero yo no entiendo por qué tienen que expresarse ese señor Manuel, eso yo no lo entiendo, pero bueno, te mando un abrazote grande. Bueno, ya oye al señor Marcos Valdés, y tiene razón, ¿no? Sí, por supuesto, tiene toda la razón, por eso digo que no hay forma de justificar lo que dijo, lo que sí es de que respondió claro, ¿no? Muy tranquilo, muy relajado, pues obviamente también se le cuestionó sobre su mamá, y como tú dices, siempre se acaba, pues que ahora está muy enamorado, mira, ojalá que esta, esta mujer, pues lo haga, ¿no? Acercarse más a, a sus hijos, lo haga acercarse a su mamá, como lo está haciendo, o sea, que lo lleve por un buen camino, bueno, así como Araceli Arámula en su momento hizo que Luis Miguel se acercara a su hija Michelle Salas, ¿te acuerdas? Exacto, o es lo que creemos, ¿no? Bueno, pues sí, Araceli una vez lo dijo, ahora, qué bueno que se tengan esas parejas al lado, esas parejas que construyen, que hacen equipo, que, que llevan a la pareja por buen camino, ¿no? Anaíra de León, Guanajuato, mejor tomar puros caguamones, por lo de Mariana. Ana, pues sí, Víctor Hugo Sánchez, ay, bueno, ya se leí, Laura Johansen, excelente martes para todos, un abrazo desde Arizona, dejen su like, hoy día ya ningún establecimiento seguro, ya que la gente tiene mucha maldad, dice Joltik Rodríguez, Ari Hernández, bonito día, eh, mister Bedwars, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿de qué Mariana? Hablan de una abogaccia, Mariana Gutiérrez, que es la que da la sección aquí de, de leyes, que la, pues le pusieron algo en su bebida en un restaurante y la drogaron, pero van a clausurar, o ya clausuraron ese lugar. Evangelina de la Torre, está perfecto el sonido, gracias Leticia, Lisbeth García, saludos a todos, Rosa y Yasmín del Monte, seamos muy generosos con nuestro like, un buen comentario de acuerdo.